Bien, vamos a barrar los datos de Play Juego. Para ello nos vamos a la aplicación Play Juego, donde la tengo, por la P, aquí, Play Juego. Abrimos. Buscamos los tres puntitos, de arriba a la derecha, luego ajustes. Luego, eliminar datos de Play Juego. Si queremos eliminar los datos de todos los juegos, le damos directamente a eliminar perfil. Si queremos eliminar los datos de un juego en concreto, pues ya tenemos aquí la lista más abajo. Elegimos, por ejemplo, si quiero barrar los de Asphalt Airborne, que es el primero de la lista. Pues cogo, le doy, y le doy otra vez a eliminar para confirmar. Ya nos advierte que esta acción no se puede deshacer. Y luego nos dice que los datos se borrarán durante las 24 horas próximas. Y ya está, así de sencillo es esto. Un saludo, hasta pronto a todos.